¿Qué hay de Lambar? Perdón, aún nada. Pero mi ayudante sí que ha estado bastante ocupado. Todo saldrá según el plan. Confío en que podrás controlar a tu sabueso. Es buen chico, predecible. Bien, haz lo que quieras. Pero no te quejes si al final te muerde. Leon, ¿has cambiado de opinión? ¿Ida? Asumiendo que no, tengo un consejo. Se va a celebrar algo importante en el Salón del Trono. Ser niñera es duro, ¿eh? Eh, Eida. ¡Eida! Perfecto. Como siempre. No, ¿verdad? ¡No, no! ¡V kiss! ¡V a ver! ¡Gracias! ¡V a ver! Tee. Vale. Voy a practicar el medievo con vuestros culos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va un regalo! ¡Que los muertos es imposible! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Se acabó el descanso, supongo! ¡Bienvenido! ¿En qué puedo servirte? ¿Joyas o basura? No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. ¡Ah! ¡Te lo compro a buen premio! ¡Vaya, vaya! Ciertamente podría trabajar con esto. Prueba eso a ver qué tal. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Puttos monstruos! ¡Suscríbete! 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 Salón del Trono. ¿Por aquí? ¡Suscríbete! 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 Oh, no me da más. 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 Tiene poco de caballero, ¿verdad? Su princesa tiene un fuerte carácter. Debo admitirlo. No, no me da más. No, no me da más. Oh, no me da más. Ahí está. Genial. Ahora hay dos. Oh, no me da más. Oh, no me da más. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Te tengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ashley! ¡Leon, para! ¡No! ¡No te acerques! ¿Estás herida? ¡Cuidado! ¡No! ¡No te acerques! ¡Por favor, continúad! ¡No! ¡No te resistas, querida! Solo harás que tu sufrimiento sea peor. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Napito! ¡Aquí nos despedimos, señor Kennedy! ¡Lyón! 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 Aguanta, Ashley. Te encontraré.